Candidato, lo invito a conversar con respecto a carabineros y la reforma, refundación que usted propone en su programa. ¿Cuántos carabineros hay actualmente en Chile, candidato? ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Por qué no lo cuenta? Que no, quiero saber si usted maneja las cifras, no tengo ningún problema en decirle. Sí, pero es que yo creo que no se trata de pillar, si se puede buscar en Google, cuántos hay. ¿Cuál es la pregunta? Pero le doy el dato, 58.000 según la última información, 2018, publicada por Paz Ciudadana en una mesa de trabajo. Me va mal cuando mezclo marihuana con alcohol. No tengo el dato en la cabeza. No tengo el dato en la cabeza. No tengo el dato en la cabeza. Momentito. Evangelio de San Pablo. Los atrevidos, los atrevidos. Atrévete con el dos, atrévete con gas. Se ve, sal, chao.